Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto, ella es mi hija Micaela. Queremos hacer este video porque no podemos saludarlo uno a uno a todos, a todos los amigos que tenemos en el Facebook, en Instagram, en el Twitter, en las redes sociales y desearles lo mejor en esta Navidad, en el año próximo, que todos sus deseos se hagan realidad, reine la paz, la armonía en todos sus hogares y haya mucha prosperidad. Quería agradecer también el apoyo que nos dan a IPEC durante todo el año, con los cursos de capacitación que ustedes participan, ya sea presencial y online. Bueno amigos, aquí tenemos la copa, queremos brindar con Micaela, que también quería decirles algunas palabras, Micaela. Sí, fuerza para el año que viene y que se renueve la emoción y la alegría para todos, un beso grande. Bueno amigos, los queremos mucho, chin chin, felicidades, feliz año nuevo, feliz Navidad. Chau chau.